¿Y eso? Parece un ángel haciendo música. ¿Quién pudiera imaginarse que ese ángel es el mismísimo diablo? ¿Quién pudiera imaginarse? ¿Quién pudiera imaginarse? Macario, ¿a dónde vas? Macario, ¿a dónde vas? Esto que me contaste sobre Regina finalmente me aclara muchas cosas. ¿Como qué? Su afán por portarse fría e incluso grosera. Sus desplantes con medio mundo. Yo sabía que esa no era la verdadera Regina. Pero si Regina finalmente se atrevió hasta darte un balazo... Hijo, aquí está el doctor Acosta. Pásale, Octavio. Hola. Hola. Bueno, José María, te dejo en buenas manos. Hasta pronto. Gracias por la visita, Laura. Hasta luego. Perdón por haberme ido de la casa del padre Abel sin avisar, pero tenía que resolver un problema muy importante. Lo que hiciste fue una estupidez. Si vas a seguir así, yo no responderé con lo que pueda ocurrirte. No te preocupes, que yo asumo toda la responsabilidad. No, 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 no es así de fácil. Si la herida se complica, la culpa recaerá sobre mí. ¿Entonces Regina ya salió libre? Sí. Parece que mi hijo la absolvió de toda culpa. Yo no sé por qué José María insiste en disculparla después de lo que le hizo. Bueno, porque siempre ha tenido la obsesión de salvar del infierno a la gente. Regina nació con mucha estrella, señora. Ha tenido suerte en la vida. Hay que tener mucho cuidado, Laura. Con esa suerte, Regina puede llegar muy cerca de José María. ¿Yo que usted no haría eso? Macario, me asustaste. Perdón, señorita. ¿Qué haces aquí? Vine porque me enteré de que usted había salido a pasear con su caballo. Pero recuerde que este animal todavía no está bien de su pata. Por eso le digo que yo que usted no lo montaría. No te preocupes. Lo traje a paso lento. Me da gusto verla aquí. Eso quiere decir que el asunto del síndico no pasó a mayores. ¿Cómo lo resolvió? Lo resolví y punto. Pero tú dime una cosa. ¿Por qué quisiste echarte la culpa del incidente? Un día le juré que nunca tendría a alguien que le fuera más fiel que yo. Y ya se lo demostré. Lo sé, Macario. Y por eso voy a encargarte algo que sé que nadie va a poder hacer mejor que tú. ¿Usted nomás me dice? Mañana a primera hora encárgate de llevar a los encinos el ganado que le quitamos al señor Cortés. ¿Qué? Y encárgate también de que reparen la cerca que le tiramos. ¿Pero por qué? Porque así lo quiero. ¿Pero usted no tiene por qué sentirse en deuda con el tipo ese? En todo caso se lo merecía. ¿O ya se le olvidó que la humilló frente a todos sus empleados? No, no se me ha olvidado. Pero la guerra con José María Cortés ya se acabó. Y eso también va por ti, ¿eh? Qué rápido se dejó envolver. Seguramente ese señorito ya le habló al oído. Y como buena mujer ya dobló las manos. Yo no doblé las manos. Simplemente no quiero tener problemas. Ni con José María Cortés, ni con nadie. Encárgate de lo que te pedí. ¿O me vas a decir que no eres capaz de hacerlo? Por supuesto que soy capaz. Usted me paga por obedecer. Y yo cumplo, aunque no me guste. 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 Gracias por ver el video Sigue tocando tan bien como siempre, doña No, Martina, todo ha cambiado mucho Sobre todo en las últimas semanas ¿Cómo me hubiera gustado que el tiempo se quedara quieto? Ay, yo digo lo mismo Si el tiempo se hubiera detenido Nuestras niñas no hubieran crecido Regina sería feliz Y Laura... ¿Laura qué, Martina? Nada, doña ¿Qué ibas a decir de Laura? Nada Usted ya sabe lo que pienso de ella Siento que no es leal con Regina Bueno, basta ya, Martina Lo que pasa... Dije que basta ¿Qué tú no entiendes que Laura es y será siempre mi hija? Sí, doña ¿Qué no sabes que todo lo que dicen de ella a mí me molesta? Perdóneme, doña Y estoy harta de todo Conozco perfectamente los errores que comete diario Pero ¿sabes una cosa? Es mi hija Es mi hija y la quiero así o como sea Y ni tú ni nadie me lo va a impedir Perdóneme, doña Ya no quiero escuchar más Ya Ya llegué, Martina ¿Qué te pasa? Nada Que soy una tonta ¿Por qué? Porque me fui de la boca Y acabo de tener un pleitazo con tu tío No te preocupes Yo los tengo casi diario Sí, pero yo no Ay, soy una estúpida Yo diría todo lo contrario ¿Qué quieres decir con eso? Que gracias al consejo que me diste anoche Entendí que efectivamente Macario podría lastimar a José María Y fui para tratar de impedirlo Ay, ya sabía yo que tú no le podías hacer ningún daño Lo hice, Martina Fui yo quien le disparó Sí, pero no lo hiciste adrede No Pero de todas maneras me sentí muy mal Estuve a punto de matar a un hombre, Martina ¿Te das cuenta? Ay, creo que es la experiencia más espantosa que he tenido en mi vida Ay, Regina A ver si con lo que pasó No quiere él ahora vengarse de ti No, Martina José María debería odiarme Pero extrañamente Insiste en portarse amable conmigo ¿Por qué? Si yo he sido tan déspota y tan mala con él Pues a lo mejor resulta que tú le interesas como mujer Ay, Martina No digas tonterías Ay, pero ¿por qué? Eres muy guapa Y a pesar de ese carácter que tienes Pues muchos hombres pueden poner sus ojos en ti Por favor, cállate, Martina Ay, por favor, Regina No te niegues la oportunidad José María... Ya, por favor No quiero que lo menciones Yo nunca voy a corresponderle a José María Cortés Ni a él ni a ningún otro hombre Gracias Hola Hola Qué bueno que llegaste No sabes las horas de angustia que pasamos Pensando que te había sucedido algo malo Me lo imagino, Laura Sobre todo tú Por eso has estado todo el día encerrada en la casa Esperando mi regreso No, fui a casa de José María Para enterarme de qué tan grave era el problema Pero ya él me explicó todo Qué bueno Regina Tengo que confesarte algo Tengo que decírselo a alguien Porque ya no puedo más ¿Qué cosa? Tú sabes que a mí me han interesado muchos hombres en la vida Pero acabo de descubrir algo maravilloso ¿Qué? Estoy plena y absolutamente enamorada de José María No, 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 no No, no